Hola, ¿cómo están, chamacos? Bienvenidos a un video más. Pues bueno, yo sé que mi canal no se trata de panteones, ni muertos, ni nada de eso, ni casa fantasmas, ni nada, pero pues ustedes saben que a mí me fascina poderles compartir dónde ando, que conozcan, andamos en Galveston, y me llamó mucho la atención este cementerio, las tumbas, el estilo de tumbas, chicos, que es antiguo, aquí hay personas de muchísimos años, desde 1890, tumbas muy viejísimas, chicos, entonces quiero darles un rol, ¿sale? A todos los que les gusta este tipo de cosas, les voy a mostrar, ¿sale? Vale, 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 miren, por ejemplo, esta es tumba, dice, dice, mi madre y mi esposo, o sea, mi mamá y mi padre, mayo 24 de 1890, y junio 5 de 1888, o sea, dos años después se murió el esposo, ¿ya se van? No, ok. ¿Dónde se habla? ¿Por qué? Ah, miren, vamos allá donde andan mi hija y mi esposo, pero las tumbas son muy viejas, miren, como esto es de 1913, miren, esta que se dice, que dice, Wiener, lo que se menciona, 1929, y 1958, hay dos personas ahí enterradas, pero hay unas, hay unas lápidas que están grandes, chicos, pero obviamente son viejísimas, ¿Ven? Miren, ahorita vamos, en el próximo video vamos a ir a ver un cementerio de trenes, chicos, como la ven desde ahí. Episcopal Cementerio, miren esta, o sea, si ven el miedito, no crean, viene 1886, Miren esta Grabando Miren En 1891 Antes tenían Un estilo de hacer las tumbas Vamos a por el caminito Para andar pisando las tumbas Miren este 1917 O sea Es un cementerio Bastante viejo Miren Esa de ahí atrás Es de 1873 Chicos O sea Échenle pluma O sea Es viejísimo Miren ahí aquellos Cómo están Miren Miren Estas de aquí Miren 1876 Y 1865 Miren Ese es el estilo Chicos Miren Miren 914 Ayanda Martínez Miren 948 957 O sea Lo que me llama la atención Chicos Es la antigüedad De este panteón Este no se alcanza 1942 Vamos a ver Esa del fan Miren Aquella de la esquina Estas ya son más nuevas Me dicen 2018 939 1919 Chicos Miren 1880 No manches Estas tumbas Es de 1880 Manches Miren eso Bueno Aquí hay ropa ¿Cómo hay ropa tirada aquí? Ya no Esa de allí Aquí Era 1919 910 1010 Miren Van aquí Vamos a ver Miren el estilo Chicos 1987 Wow Un año antes Que yo nací Ok Ok Vamos a ver Esta de aquí Miren Oh my goodness Esta 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 Tétrica Oh my god 1865 Miren Esta Esa 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 Miren Aquí hay Cinco Familiares De la misma Cinco Familias De la misma Familia No Tan Babotas Ay Santo Cordero De Dios 1961 Era 1870 1835 Nació En la misma Yo tiene más de 100 años En la misma Ajá Y el de abajo Igual Era 1928 Hoy tiene 10 años El de abajo Ah no Casi 190 Antes la gente Vivía mucho Era Pero bueno Solamente Queríamos hacerles Un poquitín Chiquillos Sí Realmente Sí lo es O sea Realmente Sí lo es Porque Imagínense O sea Son Años De gente Que ha Estado aquí Descansando Ajá Es verdad Antes Antes No se usaba Cremarlos Antes Era enterrar ¿Están listos? Ándale Aquí Bate una pata Aquí hay cuatro familias Cuatro personas Ajá Está Creepy Aquí hay una familia entera Una familia entera Mira Pasa un terreno Para Toda la familia ¿Cuántos hay? Dos, cuatro, seis Ocho, diez Doce Pelados Ahí está Doce No más Bueno Dependiendo El corre Me te sacaba el vídeo Ahí está el precioso Y pues bueno Chamacos Gracias por habernos Acompañado Pues ya se la saben Pues aquí Tratamos De noche Está cerrado Pero bueno Pero en fin Chamacos Pues quise mostrarles Un poquito Como les digo Mi canal No se trata de esto Pero a veces Me gusta compartirles Un poquito De dónde ando Qué andamos haciendo Qué andamos conociendo Este Miren Te han tenido lugares Me conoce Yo no sé Conocer Pues no crees Tiene mucho que hacer Aquí en Opa O sea Es la verdad No hay mucho Aquí nomás Vas a ver la feria El mar Y los panteones Y las dos casas Que no hay más O sea No hay mucho Chicos O sea O sea Ya para decidir Vine a ver panteones Es porque no vimos No hay otra cosa Que ver Imagínense O sea Hasta dónde está El aburrimiento El aburrimiento Y es neta Sí O sea O déjenos En los comentarios ¿Qué más se puede hacer Aquí en Opa Que esté bien? No La verdad Hemos buscado en Google ¿Qué hacer? Familiarmente No No Sí Que hay familia Nada O sea Realmente no Mira Estas personas Mira Ahí está la prueba Están aburridos Las personas También vinieron A hacer lo mismo Que nosotros Vienen a visitar El panteón O sea Por lo menos Ya no nos sentimos Tan tontos No de venir Asemente Si no Esa familia También anda Viendo las tumbas Entraron Atrás del carro Y ellos vienen Y ya No Nosotros fuimos A mirar A mi tío Beto Es que dijimos Si alguien nos pregunta Que qué andamos Haciendo Si vinimos a buscar Al tío Beto Sí, sí Hay que planear Siempre la mentira Antes Para que nadie Diga algo Uno para la izquierda Y el otro para la derecha No O sea Si van a decir una mentira Pongan de acuerdo a todos ¿Vale? ¿Vale? Miren eso ¿Dónde está eso? Porque está para mentir Hay que saber mentir Sí, sí, sí Y acuérdense Que cuando eche una mentira Por lo menos Acuérdense de la mentira ¿No? Porque luego Como que se les olvida Y le varean Y ya te cacharon ¿No le vale? Bueno chavacos Cuídense bastante Nos vemos en otro próximo video Ahí les sigo grabando En el mañana Verán un video Donde fuimos A un cementerio ¿Otro? Pero este es un cementerio De Perrocarriles Perrocarriles ¿Sale? Así que Es que Ya me ando descarapelando Chiquillos Aquí hay puro panteón Y otra cosa que ver No lo puedes chiquillos Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos Juntos Juntos